Mujeres engañadas, ¿hasta cuándo? Mujeres engañadas, ¿hasta cuándo? Quiero aclararte dos cosas. No quiero que cada vez que tú y yo tengamos un problema o desacuerdo, uses a Ramiro para... para lastimarme o para tratar de salirte con la tuya. Está bien. Lo importante es que ya te diste cuenta que Ramiro es buena persona. Por favor, hijita. Ese hombre está enfermo, está loco, hijita. Aunque no lo creas, él ayer en la noche me dijo que mi papá tiene razón. Que mi lugar está al lado de mi familia, aquí con ustedes. Y después le suplico a mi papá que me dejara verme, ¿sí o no, papá? Tierno. Qué lindo. Después de 17 años le empiezan a entrar los remordimientos. ¿Quién se lo consiguió? Pobrecito. Me vas a pegar, ¿eh? Hola, Ricardo. ¿Cómo está? ¿Puede ser tu hermana? Voy a ver. Ay, miren, papi, pues yo les juro que a partir de hoy soy una nueva Jessica. Linda, buena, cariñosa, tierna. ¿Qué puedo eso? Jessica, me voy a buscar a Ricardo. Ay, ay. ¿Puedo? ¿Puedo salir con Ricardo? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Bueno, gracias. Los quiero. Adiós. ¿Qué tienes, hija? Lo sabes, mamá. Estoy verde porque Ricardo nada más tiene ojos para mi hermana. Bueno, yo me voy a ir a la oficina un rato. Hijita, ese muchacho es muy grande para ti. Apenas vas a cumplir 15 años. Pero el amor no hay edades, papá. Además, eres tan grande, ¿eh? Es maravilloso ir a Cancún contigo, Jorge. Es como un sueño. Yo voy a hacer que todos tus sueños se realicen. Gracias, Jorge. Vámonos, que se va el avión. ¿No le dijo la señora a dónde iba? No, señor. Nada más me dijo que iba a salir. Javierito está en su recámara. Sí, señor. Gracias. ¿Qué mundo es mi papá? ¿Qué mundo es mi papá? ¿Cómo está el niño más lindo de toda la galaxia? Papá, papá. ¿Cómo estás, hijo? A ver, siéntate aquí. Quiero que hablemos, hijo. Tú sabes que siempre quiero estar contigo, ¿verdad? Lo que pasa ahora es que voy a salir de viaje. ¿Otra vez? Todos los papás y mis amigos están con ellos en el año nuevo. Menos tú. Sí, hijo. Perdóname. Pero es que tengo que salir mañana. No voy a estar de viaje muchos días. Regreso antes de los reyes para ver qué regalos te traen. Mi amigo Alex me dijo que no sale de viaje. ¿Cuándo viste a tu amigo Alex? Ayer. Luego me puso mi pijama y me tapó bien padre. Eres una mujer divina, Monita. Lo que acabamos de hacer fue... maravilloso. Lo único malo de este momento es que siento que estoy traicionando a Julián. Ay, no, no, no. No lo miento. No ahora sí. Es la primera vez desde hace más de seis años... que tengo relaciones con otro hombre que no sea él. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Te sientes bien? ¿Mal? ¿O cómo? Me encanta. Me siento... me siento... absolutamente feliz. ¿Y eso qué quiere decir? Después de lo que me pasó, nunca pensé que me podía sentir tan bien como lo siento ahora. Ay, licenciado Lizárraga... me fascina... me fascina... mirándolos... lo cambiaremos. económico... O son dos, o son cinco O serán ocho Estar haciendo Mónica en un hotel Ultimadamente a mí que me importa, ¿no? Mujeres en la noche ¿Hace cuándo? Hoy está padrísimo tu coche, ¿eh? ¿Te lo regaló tu papá de Navidad o qué? Sí Bueno, ¿y de qué se descompuso tu coche? Ah, ah, de la computadora ¿Los coches tienen computada? Claro ¿A poco no sabías? No ¿No? No Oye, Jess Es que mira Yo lo que te quería decir es que... ¿Qué? Habla, Ricardo O sea... Bueno, ya Que si quieres ser mi novia ¿Qué pasa? Oye, sí ¿Por qué te pones así? ¿Qué onda con ti? Es que vas volando, Ricardo O sea, te vi una vez al día siguiendo le invitaste una hamburguesa Después me besaste a la fuerza Te vi antes de no ser Bueno, y ahora quieres ir a tu novia ¿Qué te pasa? Ya te lo he hecho mil veces Me encanta, Jessica Me encantas Es súper enamorado de ti ¿Qué pasa con Jessica, conmigo? Jessica Hola, que buenas tardes Pasa por favor a la recepción Gracias Gracias Guau Oíste, hotel está impresionante, ¿eh? Y esto es solo el principio, mi amor Todavía no has dicho nada Por tu sonrisa Creo que los problemas con tu esposo ya se resolvieron Bueno, sí, Jessica Ya, ya Pero no te creas De repente como que me puse muy difícil Le dije, ¿sabes qué? A ver, me tienes que pedir perdón Pero ¿sabes qué? Me reclamó lo de la mamá Pero yo era algo que ya tenía Jessica adentro Se lo tenía que decir ¿Me entiendes? Estaba harta de que me estuviera humillando toda la vida